A propósito de ir más allá de lo normal, a mi invitado yo lo admiraba bastante como deportista, como deportista que ha superado problemas y como gran piloto de autos de carrera. Pero después de ir hace algunos meses a la carrera más importante del planeta, a las 500 millas de Nápoles, además mi admiración por la valentía de él creció a niveles realmente espectaculares porque ver una carrera de ese tipo en directo, a ver la protección, son dos cuentos absolutamente distintos. Mi invitado es Eliseo Salazar. Eliseo, vamos a conversar de tu carrera, vamos a conversar de lo que ha sido esta vida que ha elegido, pero quiero invitarte a ver la nota que hicimos. Para un cineasta está el Oscar, para un cantante el Festival de San Remo, para un guaso está el Champions, para el Liceo Salazar, las 500 millas de Indianápolis y nos vinimos a acompañar. Las piezas. Claro, la pieza no tenemos... Ah, y tenís varios... Esto es bien interesante. ¿Tienes varios modelos para irte cambiando? Claro, tenemos varios buzos. Bueno, tenemos los cascos, donde hay distintos cascos. Y sumanto estos son de... Se cambian según cada circuito. Entonces, bueno, son los dos que estoy usando en Indianápolis. Cada vez tenemos este cuento de los guantes rojos y azules, como la bandera chilena, igual los zapatos. ¿Y eso cuándo partió? Eso partió justo un par de semanas antes de Las Vegas, hace dos o tres años, y ganamos la carrera. Así que, ay, ya, qué bueno. Ahora nos dejamos... Cuánto rojo y azul. ¿Alguna... alguna cosa? ¿Estaría te pasaba por el Motorhome? La primera vez que lo manejé, doblé y me saqué un postre de... O sea, un disco pare, un disco stop. Ya a esta altura del deporte de alto nivel, uno no puede decir, vamos a preparar dos semanas antes. Tienes que prepararte toda la vida. ¿Es lo más grande de Indianápolis el evento? Claro, el evento, mira gente, es la carrera más antigua del mundo, en 1911. Es el espectáculo que reúne más gente en un lugar de cualquier deporte. O sea, no hay ningún deporte que reúna a medio millón de personas en un lugar, en un puro día. ¿Sigue teniendo esa motivación y esas ganas y qué rico que tengas la carrera, sí? Uno, para estar en esto, uno tiene que creer que es el mejor. Yo pienso que creo que soy el mejor, creo que tengo más talento, pero hay que en el automovilismo complementarlo con un equipo, con una escudrilla, con un auto. Y el domingo uno se levanta con la posibilidad de ganar. Y eso es impagable. Oye, ¿tu papá nos contaba que se pone ahí en la pista, no puede estar abajo, no puede estar arriba? Sí, ha estado viniendo varios años ya a Indianápolis. Indianápolis ha sido bien especial para nosotros y él siempre ha estado acá. Y además es la que más sufre, ha estado acá. Miren, cuando él entró a la universidad, yo le regalé un mini. ¿Ahí más si él empezó a manejar? A los 18 años, antes no. Son los pineros, están encendiendo sus luces. El 814 de Eliseo Salazar de Aboche. Lo que me preocupa es lo que dicen en Chile, ¿cierto? Otra vez chocó a Eliseo. Ah, sí, ¿eso le duele? Eso me duele, eso me duele. Las carreras de auto, bueno, imagínate, con todo lo que a mí, con todo lo que me gusta, es una cosa más, y si mañana no las tuviera, hay tantas otras cosas bonitas que hacer en la vida. Entonces, creo que esto me ha dado fuerza para hacer cualquier otra cosa en la vida. Eso, salir adelante y mañana un problema de la oficina, un problema de la casa, no va a aparecer nada al lado de las cosas que he pasado en el año pasado. El andar en el auto rápido, ¿cuál es lo más que te llama la atención? Mira, la competencia, pero la velocidad pura acá es espectacular. Así que tú llegás aquí a este lugar a 380 km por hora y dos lágrimas a fondo. Esta es la curva 3. El Lobalo, obviamente, tiene cuatro curvas. El día que viene a la que estamos hablando es la curva 3. Tú veis la línea, la trayectoria ideal. Hay que acercarse a la muralla, pero pasar a centímetros de la muralla. Esto es una pequeña rectita. Llegamos a la curva 4 y aquí van a ver una imagen espectacular. O sea, esta imagen es magia que existe desde 1911. Este es el circuito más antiguo del mundo. Esto, no sé, para mí es magia pura, miren. La catedral del autobelén. Enfrentarse acá. Acá, 300 mil personas en este sector, miren, miren. Detractar este lugar y ir pasando aquí, frente a todo esto, a casi 400, es... Magia. Bueno, aquí nos vamos al centro, un desfile tradicional. Todo el día antes, a las 12 del día, empieza el desfile. Dura como dos horas, un carro alegórico y cada uno de los 33 pilotos van a autos convertibles, saludando al público y, bueno, te van a sorprender. Va a haber cientos de miles de personas en las calles. Están probablemente los mismos 500 mil personas que van mañana a la carrera, van a estar aquí en las calles, así que es espectacular. Andamos con anillos, así que... Es el que te trae el anillo. Te trae un anillo con tu nombre y la velocidad con que clasificaste. Es toda tradición. Ahora, para los campeones. A mi alcalde número uno, el rey para AJ Boyd, Álvaro Salazar. Indianapolis hizo a AJ Foyd, o sea, él le ganó cuatro veces. Y se hizo conocido, es el personaje deportivo del automovilismo más conocido acá en Estados Unidos. Lo eligieron el piloto del ciclo, todas las agencias, cuando terminó el año pasado. Cuéntanos acerca de Eliseo. Yo creo que él es muy bueno, corre muy fuerte, es un piloto muy inteligente. Es muy bueno. ¿Cómo cogiste a Eliseo para tu equipo? Bueno, yo lo observaba cuando corría para el equipo de Dick Simon y me gustaba. Me gustan los tipos que corren fuerte, al nivel de Kenny Bragg. Y por eso me interesó. Y eso es como se ven. Son las seis de la mañana, día domingo, día de carrera. Y ya está todo preparado para que Eliseo salga a la pista. El destino, ¿qué estás de menos? La empanada. La empanada. Y no es broma, claro. El otro día a Rafael Hernández, mi amigo, le dije que trajera empanada. Y no sé, debe haber tenido cara de empanada cuando entró por la aduana. Porque en Miami lo pararon. Y uno tiene que grabar un papelito que no trae carne, vegetales y eso. Y justo lo pararon y le quitaron la empanada. Los autos ya están entrando a la pista. Y bueno, tenía que ponerme un traje especial para poder entrar a los pits. Está todo a punto para comenzar. La parte material en realidad no le tengo mucho apego. O sea, por ejemplo, mucha gente podría pensar que me encantan los autos. Y cuido los lados todos los días. No, yo tengo un auto en fondo de transporte. Y los lavo cada tres meses y no le doy mucha bola. Gracias. ¿Fuiste a un colegio? Fue al Instituto Nacional. Un compañero mío, al lado del banco, al lado de Jorge Sanyan, que es el marido de la Miriam Hernández. Miriam Hernández, ya. Claro, íbamos juntos los primeros. Como de viejos que seremos, íbamos a los malones. ¿Cómo te íbamos con las mujeres? Nos íbamos bien. A mí y a Jorge nos íbamos bien. Ah, no eran exitosos. Ahora sí que estamos a pocos minutos, el auto de Néstor Salazar. Aquí lo llegan, nos van a poner en la primera fila de donde va a partir en pocos minutos más. Como pareja. Malo, porque la experiencia lo muestra. No, no ha sido bueno. Pienso que, no sé, he cometido un montón de robores. Y obviamente que a esta altura me gustaría tener una vida familiar distinta. Pero, chocando se aprende. Y quizás tendría que ser un poco comunicativo. O sea, poco afectuoso. O sea, ¿en qué sentido? O sea, me considero una persona súper emotiva o emocional incluso, íntima. Pero es muy difícil para mí darlo a conocer. Espesarlo, ya. Es muy difícil expresarlo. O sea, creo que han sido contadas con las dedos en la mano las veces que he dicho te quiero. Y sé que eso es muy malo. Tengo miedo, pero no tengo problema en jugarme la vida en lo que me gusta. Porque creo que es más cobarde no intentar hacer lo que uno quiere por miedo. Que decir, ah, no quiero ir a la casa porque no me va a pasar nada. Y mañana no me va a pasar algo en la pista. Son las reglas del juego. Y obviamente si estoy muerto no me voy a poder decir nada. Pero lo asumiría, si pudiera mirarlo desde arriba, que ojalá sea así. Lo asumiría diciendo, bueno, esto es lo que quería hacer y en el fondo... Morí en milenio, claro. ...de las 500 niñas de Indianápolis. El Ipeo le pone un espectacular auto a Montoya. Y una gran movida de Roddy Gordon con su co-equipo. Pero Greg Ray le cierra la puerta. Le cierra la puerta Roddy Gordon. Y al final terminé dedicándome a esto que me dijiste que es lo mejor que me podía pasar. O sea, como cosa de día sería, a mí no sé, no me podría imaginar... Haciendo otra cosa. Haciendo otra cosa. La única manera de ser exitoso en la vida es querer siempre lo mejor. Imagínate, para Chile daría mi vida por ganar la carrera. Y cuando contaba me la juzgué por entera y... El tercer mañana voy a estar contento. Pero hoy día me quedé con ese gustito de no ganar. Gracias. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!